Hasta una próxima entrega de Bienestar y como siempre, gracias por estar allí. Bienestar Internacionales La cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, comenzó en horas de la mañana en Bariloche, Argentina, en medio de una fuerte polémica por los temas a tratar. Y es que Colombia llega enfrentada a Venezuela, Ecuador y Bolivia por el acuerdo militar entre Bogotá y Washington, de instalar siete bases militares en territorio del vecino país para erradicar de manera eficaz al narcotráfico y la guerrilla de las FARC, mientras sus oponentes aseguran que se trata de un plan del imperio para derrocarlo. El segundo tema es el de Perú y Chile por la salida al mar de Bolivia y el tercer punto gira en torno a la preocupación de Paraguay por los constantes anuncios de compra de armas y material bélico por parte de Bolivia. Veamos parte de las declaraciones más relevantes de los ponentes de esta importante reunión. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la encargada de abrir, en calidad de anfitriona, la reunión de jefes de Estado convocada para analizar como tema principal el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos. Aunque fue el mandatario ecuatoriano quien, de manera esperanzadora, llamó a la conciliación y a la unidad. Veo avances y frutos concretos de la integración, veo signos de esperanza, como esta reunión, donde estamos procesando nuestras inquietudes, nuestras incertidumbres, nuestras dudas, nuestros conflictos, de forma democrática, fraterna, como debe de ser. Por su parte, el presidente Álvaro Uribe defendió, pese a la negativa de algunos ejecutivos latinoamericanos, el acuerdo que permite la presencia de tropas militares norteamericanas en territorio colombiano, al afirmar que no hay renuncia en la abdicación de soberanía. Por otra parte, reclamó a los gobiernos que apoyan y protegen a los terroristas de la FARC, en clara alusión a Venezuela y Ecuador. A nosotros nos preocupa muchísimo que en algunos discursos se les tenga a estos grupos como aliados políticos. A nosotros nos preocupa muchísimo, y creemos que es un tema que tiene que discutirse, que estos grupos puedan esconderse en territorios por fuera de Colombia, vengan de esos territorios a cometer crímenes en Colombia y regresen a esconderse allá. Y creemos que hay que buscar por todos los canales diplomáticos, lo subrayo, la manera de que eso no se siga dando. A nosotros nos preocupa muchísimo que a estos grupos se les encuentren armas provenientes de otros países. ¿Nosotros qué pedimos? Que todos aquellos casos en los cuales aparecen elementos probatorios que indican que alguien de otro país les entregó armas, que se asuma la responsabilidad frente a esos casos, que se investiguen esos casos, que se responsabilicen esos casos. Hemos tenido acuerdos para trabajar conjuntamente contra delincuencia en las zonas de frontera, lo que se ha llamado las comisiones bilaterales de frontera con la República Bolivariana de Venezuela, que dejó de aplicarse por decisión unilateral del gobierno de Venezuela en el año 2001 y con la República del Ecuador acuerdo que en la teoría estaría vigente, pero que no se aplica actualmente. El discurso de Hugo Chávez se basó en insistir que el despliegue de bases castrenses en Colombia responde a la estrategia global de dominación del imperio estadounidense en Latinoamérica. Ha habido en eso informaciones muy difusas, vagas, ambiguas al respecto. El presidente Correa hacía referencia al documento, al documento integral. Creo que sería necesario tenerlo, si no hoy, no adelante, para salir de tantas dudas y tratar de descifrar algunas incógnitas. Creo que bastante tenemos, al menos desde Venezuela. Por supuesto hablo por Venezuela, pero hemos compartido con algunos presidentes inquietudes y preocupaciones. El tema de las bases militares de Estados Unidos en Colombia, que para Venezuela, bueno, significan o son motivos de alta preocupación y creo que debería serlo para todos nosotros. Chávez sugirió además que el Consejo de Defensa suramericano revise con profundidad, de la primera a la última letra, el documento estratégico del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos. Se tiene previsto que este polémico encuentro finalice pasada la una de la tarde y tras realizar la foto rigor, la anfitriona Cristina Fernández de Kirchner ofrecerá un almuerzo para los asistentes.